Un feliz sábado a cada uno de ustedes y que las bendiciones del Señor estén con nosotros en esta oportunidad. A lo largo de los años, la Universidad de Monte Morelos construyó una hermosa historia y una excelente reputación de la universidad académica y un fuerte compromiso con la identidad adventista. Y yo no estoy hablando retóricamente, conozco cantidad de instituciones nuestras y algunas quizás el elemento académico está bueno, pero la identidad no muy fuerte. Una vez hablando con un amigo de la Asociación General, él me habló de dos instituciones que dicen que traen el nombre de la denominación, pero no pueden ser consideradas más comprometidas con nuestra identidad. Pero mi oración y mi deseo, doctor Castillo, es que eso jamás venga a ocurrir en esta institución, que pueda continuar siendo una lumbrera para este país y para el mundo. Para mí es un privilegio participar de esta semana, o mejor dicho, del fin de semana, de celebraciones de los 76, 70, 40, 35, 15. Y quizás ustedes podrían agregar más todavía. En el programa por lo menos está la lista de celebraciones de diferentes carreras. Y felicitaciones a todos ustedes que están involucrados en esta institución, desde su liderazgo, sus servidores y estudiantes también. El Egipto tuvo su periodo de gloria y majestad. Y hasta una época era considerada la más poderosa nación del mundo de entonces. Pero su esplendor con el tiempo fue soterrado por la arena del tiempo y los poderosos faraones quedaron como mumias estáticas. Algunos en el Museo del Cairo, otros en el Museo Británico, el museo, un de los museos de Chicago y otros lugares más. Pero el tiempo pasó y llegamos al año de 1798. Y el ejército del joven Napoleón Bonaparte intentaba conquistar Egipto. Y ustedes que conocen un poco de la historia saben que no fue tan fácil como imaginara. Pero antes de la famosa batalla de las pirámides, Napoleón dijo a sus tropas, soldados, cumplid con vuestro deber. Desde estos monumentos, 40 siglos de historia los contemplan. Y con más motivación y más disposición, la infantería francesa destrozó a los mamelucos en un par de horas. Y yo me gustaría de les decir también en relación con esta institución que 76 años de historia los contemplan hoy. Para Napoleón, el pasado, aunque lejano, tenía que desafiar y motivar las acciones del presente. ¿Y en qué sentido nuestro pasado puede desafiarnos hoy también? Mira, me gustaría invitarlos, si tienen su Biblia, que sea como esta, o eletrónica, sea la forma que sea, a abrir en 1 Corintios, la primera epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 10. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10. Y aquí tenemos una interesante descripción. En los versos 1 al 10, Pablo hace una reflexión sobre los 40 años de la peregrinación de los israelitas en el desierto. Y entonces hablan de algunas cosas y de otras más, y así por adelante. Y después, él llega a un punto muy importante donde él dice en el texto aquí, que el verso 11, Y estas cosas nos acontecieron como ejemplo y están escritas para amuestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, el apóstol Pablo, reflexionando sobre la historia de Israel en el desierto, él dice, mira, hay cosas buenas, hay victorias del pueblo de Dios, y tienen que ser nuestro ejemplo, pero también hay fracasos, y esos tienen que ser para nuestra amonestación. Un filósofo español hasta dijo que aquellos que no están dispuestos a aprender del pasado están condenados a repetirlo. Entonces, tenemos que mirar y sacar lecciones, lecciones de nuestro pasado. Pero Pablo, bueno, Pablo habla exactamente para nosotros. Y cuando él habló para nosotros, yo creo que no era solo para la generación que él estaba hablando entonces, pero a lo largo de los siglos, el mensaje de Pablo está disponible para nosotros también. Y si tú crees que Pablo es el autor de Hebreos, como muchos creen, y yo creo que hay evidencias para esto, tú vas ver que él agrega un poco ese concepto, o amplía un poco ese concepto en Hebreos capítulo 11. Y ese texto es clave para nuestras reflexiones en esta oportunidad. Aquí en este capítulo, él habla de los, como ustedes conocen muy bien, de los héroes de la fe. Y entre los héroes de la fe, por ejemplo, tú tienes a Abel. Y cantidad de ellos tienen características que Pablo menciona. Abel, que fue justo y leal, ofreció a Dios más excelente sacrificio, dice el verso 4. Y entonces el texto continúa, Enoch, que fue traspuesto para no ver la muerte, y aquí tenemos las evidencias de que él fue llevado al cielo sin probar la muerte. Después tú tienes también a Noé. Incrível que Noé fue una persona que trabajó en contra, prácticamente, de la cultura de su época. Toda su predicación no era una predicación contextualizada. Hoy se habla mucho de la contextualización, que es bueno, por supuesto. Tenemos que hablar el lenguaje de hoy, ¿no? Del siglo XVI o XVII. Pero hay un punto. Si tú fueras a hablar o evaluar, la contextualización de Noé fue un fracaso absoluto. Porque él habló exactamente lo que su generación no quería escuchar y tampoco quería, había evidencias para esto. El método científico, o empírico, no endosaba la predicación de Noé. Totalmente fuera de su contexto. Por su vez, pero él fue leal a Dios. Y hay una lección importante para nosotros, que ni todo en términos de religión que es lógico es verdadero. Y ni todo lo que es verdadero, es lógico. Por lo tanto, la fe tiene que nos sostener cuando las evidencias no son tan claras así. En el caso de Abraham, también, Abraham, después tú tienes Jacob, José, Moisés. Es interesante que Moisés, por su vez, también, nos dice que él tenía todas las oportunidades de ser un poderoso faraón. Pero él dejó todo para servir a Dios y sufrir con el pueblo de Dios en el desierto. Algunos creen que estar con el pueblo de Dios es tener felicidad, alegría. Pero el texto aquí nos dice que él eligió sufrir con el pueblo de Dios. Hay un predicador falecido que era, una vez dijo que vivir con los santos en el cielo va a ser gloria y alegría. Pero vivir con los santos en la tierra es otra historia. Tú tienes también, además de él, una mujer, Rahab. ¿Cómo Rahab, la prostituta, puede ser considerada también una de las heroínas o héroes de la fe? Y tú tienes Gideon, David, que tuvo sus debilidades, Salomón, también. Ahora, hay un personaje en esta lista que genera preguntas. No sé si tú ya la hiciste, pero en la lista tú tienes por nombre a un hombre llamado Salomón, perdón, Sansón. ¿Cómo este tipo que fue un fracaso puede estar en la lista de los héroes de la fe? Y hay lecciones que se puede sacar de él, porque además de esto, él también, el Espíritu Santo se había retirado de él. ¿Cómo es esto? ¿Él pecó contra el Espíritu Santo? Bueno, tú puedes decir, es una otra discusión. Pero una realidad que existe es que él fue muy lejos, pero yo creo que en la vida de él se tiene que sacar una lección que es mientras hay vida, hay esperanza. Y nosotros no podemos decir que no. Y después que él estaba en una situación difícil, el Señor se acordó de su oración, de la oración de él, volvió y aquí aparece como uno de los héroes de la fe. Si hay esperanza, si hubo esperanza para Sansón, yo creo que hay esperanza para mí también y para ti. Y nadie fue lejos de más en su camino. El texto habla de los sufrimientos de ellos por su fidelidad a Dios, y me refiero especialmente a los versos 35 al 38. Y entonces el texto agrega en el verso 38, de los cuales el mundo no era digno. Esa expresión es importante. ¿Por qué no era digno? Porque ellos eran ciudadanos de una patria superior, la celestial. Ahora, hay un otro punto interesante en esta discusión, que yo considero muy importante. Es que el autor de Hebreos nos asegura que estos héroes del pasado no recibieron su recompensa. ¿Y por qué razón no recibieron su recompensa? Para que el verso 39 y 40, para que no fuesen ellos perfeccionados a parte de nosotros. Esto es increíble. En otras palabras, los héroes del pasado están aguardando metaforicamente, y en realidad su recompensa, la recompensa solo va a venir cuando nosotros estemos con ellos también, por la gracia de Dios. Pero en el inicio del capítulo 12, la escena cambia. Y estos mismos héroes del pasado que tú tienes allí aparecen o resurgen metafóricamente, no literalmente, metafóricamente, como hinchas de nuestra corrida también. Y entonces tú tienes los hermosos textos aquí, el verso 1 y 2 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es una imagen de las corridas antiguas. Y una imagen semejante, tú tienes en 1 Coríntios también. Y Pablo dice que nosotros tenemos una corona que va a ser... No sé si ya analizaste alguna vez, pero en Corinto, no era el laurel que las personas recibían. Recibían una corona de ápio, que era mucho más perecible que la otra. Y entonces Pablo dice, pero mira, si tú vas a correr por una corona de ápio, escribiendo a los coríntios, ¿por qué no por la corona de justicia, que es mucho más importante do que aquella? Ahora, en esta gran nube de testigos, y él se refiere a los del Antiguo Testamento, toda la lista de heróis que él tenía, él dice que él se involucra a sí mismo también. Y entonces viene esta pregunta, ¿esta gran nube de testigos se refiere tan solo a los heróis del Antiguo Testamento? No. Como ya les dije, él se involucra y dice, nosotros, como parte de esta lista, para que ellos no reciban la recompensa, sin nosotros estarmos involucrados también. Por lo tanto, hoy entre los testigos, tú tienes el apóstol Pablo, y yo creo que por extensión, los demás apóstoles de Jesús. Pero este presente, este nosotros aquí, yo creo que no tienen restricciones temporales o geográficas. Es para todas las épocas, todos los héroes de la fe. Y si fueras dar una mirada a lo largo de la historia del cristianismo, esta tan grande nube de testigos ha sido enriquecida por muchos héroes más. Tú podrías agregar entre ellos, por ejemplo, por ejemplo, los mártires del cristianismo, que depusieron su vida sobre el altar por la causa del Evangelio. Y entre ellos, tú tienes los valdenses, Juanjus, Jerónimo de Praga, y si alguna vez tú tuvieras la oportunidad de visitar la ciudad de Constanza, tú puedes ver hasta hoy, donde hay una piedra, una roca, el lugar donde los martirios ocurrían y donde los dos también fueron muertos por la fe. Bueno, yo me pregunto, ¿tú crees que nuestra generación hoy tiene el perfil de los mártires? Para nosotros prácticamente todo es negociable, todo es relativo. Entonces se arreglan las cosas, más o menos, para ellos no había discusión. La verdad es la verdad. Pero para nosotros que vivimos en la generación, como la llamamos hoy, la generación post-verdad, entonces no hay prácticamente. Yo tengo dudas que nuestra generación va a tener el, como voy a decir, generar mártires, excepto si nosotros tengamos el mismo perfil de los pioneros o de los mártires del pasado. Tú también tienes el intrépido Lutero y los reformadores del siglo XVI. ¿Y qué decir de David Livingstone y los misioneros que fueron a los lugares más remotos de la tierra? Yo tengo buena relación con la comunidad académica adventista y también con los administradores, muchos de los cuales yo conozco, pero hay un grupo adentro de esta iglesia que a mí me impresiona mucho, más que los demás. Son aquellos que salen de su hogar, de su tierra, y van a los lugares más lejos de la tierra, donde no tienen ninguna recepción. Prácticamente nadie está en el aeropuerto, bienvenido aquí a nuestra tierra con una celebración. Estuvimos a algunos lugares, por ejemplo, estuviéramos en algunos países, algunos más, otros menos, hay siempre una recepción, algo así, no tenían nada. Simplemente sufrimiento y como decían algunos, el camino para las misiones es un camino muchas veces envuelto. Tú vas para ti quedar, con pronto, no se sabe. Quizás el nombre de estos misioneros jamás va a recibir una alabanza, alguna condecoración, pero son los héroes anónimos que construyen el reino de Dios y la predicación del Evangelio en los lugares más remotos de la tierra. También tú tienes los grandes evangelistas como Charles Spurgeon y otros más que yo creo que pueden agregar. Y adentro del adventismo también tenemos algunos nombres que son muy importantes. Entre ellos tuvimos Guillermo Miller, el predicador sin preparación académica, pero tenía un fuerte compromiso con la palabra de Dios y con la oración. José Bates, que es considerado como aquel que realmente fue el catalizador del mensaje adventista. Jaime White, Elena K. D. White, J.N. Andrews. Una cosa que me impresiona con J.N. Andrews, yo creía que él era muy famoso por ser misionero, por ir a Europa, pero además disto, él conseguía leer la Biblia en siete lenguas para aquel entonces, era una buena capacidad y conocía todo el Nuevo Testamento de memoria, como ustedes saben. Cuando preguntaron a él, mira, ¿es verdad que tú conoces la Biblia de memoria? Mira, si el Nuevo Testamento se perdiera, yo podía reproducirlo palabra por palabra. Del Antiguo Testamento, largas porciones, pero no todo. ellos tenían un compromiso con la palabra y podríamos agregar otros nombres más. ¿Y lo que me dices de los testigos de Monte Morelos? Yo les dije que no había restricción geográfica ni temporal para esta lista. ¿Y qué nombres de héroes de la fe de Monte Morelos tú ponías en tu lista? ¿O tú crees que el Espíritu Santo solo trabaja en otros campos lejanos de nosotros? En términos de nuestra historia, nosotros tenemos la tendencia de siempre poner la historia lejana de nosotros, como se ocurrió en Palestina, Europa, Estados Unidos y nosotros somos como si fuera un apéndice, algo así que se agregó después. No. El Espíritu Santo trabaja en todos los rincones del mundo. Por lo tanto, nosotros somos parte de esta línea de héroes de la fe. Yo no sé qué nombres ustedes agregarían, y perdón por la injusticia de mencionar algunos, y no, quizás, yo creo que mi mayor falla es no agregar tu nombre a mi lista. pero A.G. Pafit, el primero director del Monte Morelos, no sé si así se lo dice, por lo menos yo entiendo que es Pafit, tú tienes Antonio Alarcón, el primer preceptor del Hogar de Varones, Carmen Acevedo Rodríguez, preceptor y maestra, Soledad Acevedo de los Reyes, maestra pionera, Horacio Hernández Aguirre, también de los primeros maestros aquí, Nemías Jiménez, otro maestro de la de esta institución, y podríamos agregar muchos más. Nosotros no podemos garantizar la salvación de nadie, porque en realidad solo Dios conoce el corazón, excepto los nombres que la Biblia misma y que Elena de White agrega como personas que murieron en la fe. Pero yo creo que el testemunio de estas personas y de muchos más, incluso de los que están trabajando aquí, es un testemunio poderoso de consagración personal y dedicación a la misión. En resumen, yo creo que todos los héroes de la fe del periodo bíblico, de la era cristiana, del adventismo y de Monte Morelos son puestos como hinchas de nuestra carrera hoy, como testigos. Entonces, la lista es mucho más amplia que la que apóstol Pablo pone, él puso en el inicio. Nosotros tenemos todos, incluso personas contemporáneas nuestras, que son hinchas de nuestra salvación. ¿Y tú crees que es un espetáculo en qué dimensión? Mira, si fuéramos leer 1 Coríntios capítulo 4, 9, 1 Coríntios 4, 9, la Reina Valera nos dice que hemos llegado a ser espetáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Eso es importante, pero si tú fueres a la nueva versión internacional, la traducción cambia un poquito y dice hemos llegado a ser un espetáculo para todo el universo, tanto a los ángeles como para los hombres. Y el término en griego es cosmos, que no se restringe necesariamente solo a la tierra, por supuesto la tierra está involucrada, pero significa, yo creo que la nueva versión internacional agrega un poquito el significado, pero pone a todo el universo. Y si tú fueres a leer Helena de White, tú vas a ver que Helena de White pone de esta forma también. No hace la traducción del texto, pero el concepto de que nosotros somos espetáculo, el universo está allá. En 2 Coríntios 4, 6, el mismo apóstol Pablo asegura que hay una corona de justicia guardada a él y a todos y a todos nosotros, a todos que perseveran hasta el fin. Entonces, en otras palabras, poniendo el cuadro junto, tú vas a ver que tenemos metafóricamente los muertos en la fe, los héroes de la fe como testigos y hinchas de nuestra carrera, de nuestra salvación. Por supuesto, yo hablo metafóricamente porque nosotros creemos que los muertos quedan en la sepultura, no están en el cielo, excepto aquellos, los tres que tenemos evidencia, quizás alguien más allí que es discutible, pero ellos están allí metafóricamente y literalmente la generación de los que están vivos también. El universo. Ahora, me gustaría de hacer una pregunta muy personal. ¿Ya imaginaste alguna vez cuántas personas cuentan con tu salvación? Muchos de nuestra familia, quizás el cónjuge, el hijo, los padres, tus amigos, dicen, mira, esta persona es realmente una persona que yo podría firmar, como se dice abajo de su nombre. ¿Y qué decir de tu ángel de guardia también? yo hasta hace muchos años escribí un artículo un encuentro con mi ángel de guardia. Yo no vi mi ángel de guardia y no tengo ninguna evidencia de que algún sueño mio, alguna cosa caminara bien. Mis sueños son una desgracia. siempre la cosa sale mal, no sé por qué razón, pero en aquella reflexión donde Helena de White, ustedes conocen la cita, yo no sé la página en español, pero en inglés, es el libro La Educación, página 305, Helena de White dice que a cada justo Dios tiene un ángel de guardia, desde el inicio de su vida, que acompaña durante su vida, la vida de la persona me refiero, y que va a asinalar el lugar en el cemeterio de la sepultura hasta quédase allí, y que en la mañana de la resurrección va a ser el primer a nos saludar en la de aquellos que van a resucitar con los justos, y entonces agrega diciendo que hermosa charla van a tener porque el ángel va a nos explicar cantidad de capítulos de nuestra vida, hechos que para nosotros no están claritos, pero que aquella va a ser la oportunidad. Pero en aquel artículo yo después agrego que que decepción va a ser para mi ángel de guardia que se me cuidó durante mi vida y en cuanto los demás ángeles van tener la recompensa con la salvación de las personas yo no yo afuera no voy a estar entre los justos por por lo tanto nosotros tenemos no solo hinchas o testigos humanos pero el universo incluso nuestro ángel de guardia y acima de todo por supuesto el mismo señor quizás en tu vida todavía hay capítulos no resueltos cada corazón es un universo a parte es un mundo yo pienso alguna vez que sería de nosotros si nuestros pensamientos se quedaran audibles donde yo fuera las personas escucharon lo que estoy pensando yo creo que para muchos de nosotros la máscara caería y la realidad el auténtico individuo vendría ahora Dios nos respecta tanto que según Helena de White ni satanás conoce nuestros pensamientos no los puede leer pero esto no puede ser una excusa para quedarnos con una vida ambígua o como dice el texto de pero puede también ser nuestra fuerza ahora no sé si alguna vez reflexionaste sobre lo que significa no ser salvo y no me gustaría pintar solo el cuadro de una perspectiva negativa pero yo creo que en oportunidades como esta tenemos que reflexionar un poco sobre esto para muchos no ser salvo significa simplemente no ir al cielo listo no es mucho peor en testemunios para la iglesia tomo uno testemunios para la iglesia tomo uno página 119 hay una cita que a mi me impresiona mucho y vamos es una cita un poquito larga pero si tienes un poco de paciencia vamos a leer yo creo que sería una buena reflexión para nuestras conclusiones aquí vi que todo el cielo se interesa en nuestra salvación solo los seres humanos no todo el cielo vi que todo el cielo se interesa por nuestra salvación y habremos de ser nosotros indiferentes seremos negligentes como si fuera asunto de poca monta el sermos salvos o perdidos despreciaremos el sacrificio que fue hecho por nosotros algunos han obrado así han julgado que la misericordia que se les ofrecía y el desagrado de Dios peza sobre ellos no siempre habrá de quedar entristecido el espíritu de Dios si se le contrista algo más se apartará después que se haga hecho todo lo que Dios podría hacer para salvar a los hombres y ellos por su vida hayan demostrado que desprecian las misericordias obedecidas por Jesús la muerte será su parte y pagarán caro por esa actitud será una muerte horrible porque habrán de sufrir la agonía que Cristo suportó en la cruz para obtener la redención que ellos han rehusado y se darán cuenta de lo que habían perdido la vida eterna y la herencia inmortal el gran sacrificio que fue hecho para salvar las almas nos revela su valor cuando el alma preciosa se perdió se perdió para siempre entonces o que Elena de White dice no ser salvo significa no solo morrer pero según ella significa morrer la segunda muerte y si tú quieres tener un ejemplo de que es morrer la segunda muerte es mirar a la agonía que Cristo pasó en la cruz del calvario que es la agonía de la eterna separación de la criatura de Dios aquí tenemos un ejemplo ahora en en la matutina hijos y hijas de Dios página 351 o sea la lectura para 8 de diciembre hay una cita que a mí me encanta mucho la dice el cielo es de mayor valor para nosotros que cualquier otra cosa y si lo perdemos o perdemos el cielo hemos perdido todo es bueno tener éxito en esta vida tú puedes tener quizás plata en el banco propiedades tú puedes tener éxito académico autoridad poder pero llega el día que todo va a pasar y la pregunta es ¿o qué va a quedar? nosotros tenemos un solo propósito en esta vida y este blanco es nuestra salvación personal y llevarnos la salvación a la mayor cantidad de personas posibles también entonces tenemos que trabajar por nuestra salvación y por la salvación de los demás que es el servicio y este es nuestro compromiso y te digo que Dios te bendiga y sostenga y que muy pronto estaremos juntos en el cielo con los héroes de la fe de todos los tiempos del periodo bíblico del cristianismo de Monte Morelos y este es el plan de nuestra vida que Dios los bendiga muchísimo amén que Dios te bendiga